Hay un tema de proporcionalidad debido a la insularidad y no lo han comentado ni lo han concretado y es bastante importante sobre todo en el tema insular y en el que algunas islas muy pequeñas están muy vulnerables hacia la superpoblación de las islas, la mayoritaria. Jorge! Y se va preparando Alejandra, por favor. Hola, yo tengo una duda muy concreta, ¿qué pasa con el no voto? ¿Qué pasa cuando en unas elecciones la representación o el nivel de votantes de esa selección no tiene un nivel de representación muy alto o el nivel de participación no es muy alto? ¿Qué pasa con ese no voto? Bien, me equivoco antes un poquito con eso del lenguaje inclusivo. Perdón, es Alejandro, ¿no Alejandra? Perdón, ¿qué pasa con el no voto? Ya lo ha dicho el compañero, queda aclarado, hay un contest test. Y luego yo tengo, con respecto a las dos, a los dos temas que se han hablado aquí, que uno era la recogida de firmas para saber un poco la opinión y otro era este de una persona a un voto, tengo un matiz que me arde, que es hacernos oír, que es lo que yo estoy deseando y lo que creo que todos estamos deseando. Por eso es imprescindible que esto se apruebe, porque queremos hacernos oír. Gracias. ¿Miego? Bueno, yo vuelvo a plantear lo que ya han planteado unas compañeras antes y que creo que igual no se ha entendido bien, y además un poquito al respeto porque llegué a escuchar saboteadoras y creo que estamos entrando otra vez en un ciclo que es no comprender los planteamientos que se están haciendo. Lo primero, apoyo totalmente a cada grupo de trabajo, sus propuestas que hacen, me parece genial que las hagan y yo los voy a apoyar. Eso no quiere decir que mi pensamiento se identifique con cada una de las propuestas que se hagan, es decir, yo no creo en un mundo de representación mediante partidos, pero voy a apoyar al grupo de trabajo de política a corto plazo en esas propuestas porque creo que este movimiento se basa en el apoyo. Bueno, entonces, creo que es muy importante, aplaudáis, que tampoco me gusta, porque luego por el tono se aprueban cosas porque son más enfáticas o suenan mejor, entonces creo que ese es otro punto que estamos cometiendo un grave error, que son las prisas, es decir, había unas propuestas que no se llevaron a cabo de hacer semanas temáticas en las cuales las propuestas como estas que salen de un grupo de trabajo se saquen a la luz como en esta asamblea y se digan, hagamos una semana de trabajo en la que todos los grupos nos informemos más, profundicemos más en estos temas y después ya veremos si las sometemos a consejo o no. Porque creo que es muy difícil que en tres minutos nos empapemos de todo lo que ha trabajado este grupo en tanto tiempo y lo comprendamos bien como para saber si esto nos representa o no en nuestra forma de pensar. Entonces, por otro lado, plantearse también exactamente a quién representa esta asamblea general, puesto que se habla mucho del movimiento 15M o de una acampada que ya ni siquiera existe y me parece que no nos damos cuenta del poder que tenemos aquí y que cuando saquemos propuestas desde aquí se van a entender como las propuestas de los indignados o del movimiento 15M, que son muchísima más gente la que está aquí, que son todos los barrios de Madrid y todas las ciudades del Estado y que tenemos que tenerlos muy en cuenta. Entonces, simplemente, mi propuesta va en plantear un debate más profundo, puesto que me parece que incluso la gente que está a favor, un compañero, que no pudo tener turno de palabra, me planteaba que veía problemas en lo de una persona en voto sin replantearse el Estado en sí y la representatividad regional y temas así en los que hay que profundizar mucho más. Entonces, por un lado sería que estas propuestas se planteen para llevar a debates más profundos y no para aprobar, y si no se aprueban, lo volvemos a intentar la semana que viene sin decir, vamos a todos a estudiar sobre este tema para ver qué opinamos. Lo segundo, que en caso de aprobarse, sean como líneas de debate para llevar a los barrios y que sean los barrios los que decidan si estas son las líneas que definen al movimiento o no, porque desde aquí no tenemos potestad ni legitimidad para decidir qué define al movimiento, porque somos simplemente las personas aquí presentes y nadie más. Si no creemos en que aquellos no nos representan, por favor, no seamos representantes de quienes no están aquí. Y, sencillamente, esto no es, en serio, no penséis que las personas que no estamos apoyando que se aprueba ahora mismo esto aquí es porque queramos imponer otro tipo de visiones, ¿no? Queremos apoyarnos en esto, pero queremos que se haga bien, que respete el proceso asambleario, que de verdad represente a todo el mundo que está en este movimiento y que no por prisas y por presiones mediáticas intentemos aprobar cosas. En vez de esperar ahora tres semanas para volver a intentarlo, abramos un proceso de debate, de verdad, que es lo que queremos, queremos que participe todo el mundo en esto. Y esa es la propuesta, sí, ¿no? Desde la dinamización ahora necesitamos un par de minutos para decidir cómo continuamos este debate. ¡Gracias!